A la hora de enfrentarnos con un texto podemos diferenciar cuatro clases de modalidades. La primera de ellas es la narración. Se trata por ejemplo de un texto en el que alguien nos cuenta cómo consiguió salir de una casa en la que estaba encerrado. La segunda de ellas es la descripción que hace alusión a esos textos en los que se explica, por ejemplo, cómo es la casa en la que vivimos o qué aspecto tiene nuestro perro. En esta píldora se hablará de ellas, en la siguiente se abordarán la exposición y la argumentación. Bueno, antes de seguir es posible que nos asalten algunas dudas. Seguro que conocéis muchas formas de clasificar los textos. En efecto, se pueden clasificar por criterios distintos. Por ejemplo, un texto puede ser literario o científico o jurídico y también se pueden clasificar los textos literarios por su género. Por ejemplo, la novela, el cuento, una obra de teatro, etcétera. Además, debe tenerse en cuenta que las modalidades textuales suelen aparecer combinadas. En una novela hay descripciones y narraciones, pero también puede haber argumentaciones. Hay que tener presente que cada modalidad se suele utilizar para un fin concreto. Para explicar algo se suele utilizar un texto expositivo, pero para convencer a alguien lo normal es un texto argumentativo. Aunque, como ya hemos señalado, es muy difícil que haya un texto puro. La mayor parte de ellos utilizan varias modalidades combinadas. Consiste en pintar con palabras un objeto, un animal, una persona o un ambiente. Se trata de representar lingüísticamente imágenes con sus cualidades, rasgos, propiedades. Por ejemplo, fijaros en el siguiente texto de Benito Pérez Galdós. Frisaba la edad de este excelente joven en los 34 años. Era de complexión fuerte y un tanto hercúlea, con rara perfección formado. Rubios el cabello y la barba. Bien, lo habitual es que la descripción sea un discurso secundario, es decir, que esté incluido en una narración o en una exposición. Puede aparecer para comenzar un discurso como presentación de los personajes o ambiente o a mitad de discurso. Solo en algunos casos se presenta como tipo de discurso principal. Por ejemplo, en la publicidad se puede hacer una descripción del objeto que se vende. Se suelen señalar 5 características comunes a la mayor parte de las descripciones. Primero, el anclaje. Es el objeto que se describe. En la descripción clásica el anclaje va en primer lugar. Aunque lo más frecuente es hallarlo ahí, puede situarse en mitad de la presentación o al final para mantener el interés del receptor. Es muy frecuente su uso en la publicidad. ¿Quién no ha jugado a adivinar anuncios? La descripción de aspectos sería el segundo punto. Es la fase en la que se describen las cualidades o propiedades del objeto. Las partes que tiene. Es lo más propio de la descripción y en ellas es fundamental el orden. De más externo a más interno, de objetivo a subjetivo, cronológicamente o de forma impresionista. Impresionista que es con pinceladas sin un orden lógico. Tercero, la puesta en relación. Se trata de situar un objeto descrito en el mundo exterior, con sus circunstancias de lugar y de tiempo que ayudan a la definición de aspectos. Son importantes, por tanto, para dar claridad a la descripción y hacerla asequible como para captar la atención del lector. Se suele hacer a través de dos mecanismos. Primero, el enmarque situacional consiste en recoger la relación de proximidad espacial y temporal establecida entre el objeto de la descripción y el mundo que lo rodea. Segundo, la asociación. Es un tipo de puesta en relación entre dos o más objetos. Uno de ellos es el núcleo de la descripción en virtud de sus semejanzas y diferencias. Cuarto, la tematización. Consiste en centrarse en un detalle del objeto descrito y describirlo a su vez. Es la operación que asegura la progresión teóricamente indefinida de la descripción, porque siempre se puede focalizar algún aspecto del objeto y volver al proceso descriptivo. Quinto, la reformulación. Es la descripción mediante menciones sucesivas. Se muestran los diferentes enfoques o modos posibles de percepción. Se trata de volver a describir el mismo objeto desde distintos puntos de vista, para aclarar o para ofrecer una visión complementaria del objeto descrito. Esta clase de textos se suelen caracterizar por la abundancia de adjetivos. Sus rasgos lingüísticos más comunes son las formas verbales más frecuentes, son las que muestran el estado o apariencia del objeto. Son por tanto estáticas. Se suele mostrar movimiento, al contrario de lo que sucede en la narración. Parece, se asemeja, refleja. También uso de adjetivos, tanto aquellos denominados explicativos, son los que muestran cualidades subjetivas como los adjetivos especificativos. Muestran cualidades objetivas de lo que se describe. Platero es pequeño, peludo, suave o me recuerda a la cálida luz de mi niñez. La comparación y la metáfora suelen ser recursos muy utilizados para ofrecer al lector puntos de comparación. Es duro como una roca. Era tan grave como la enfermedad del rey anterior. Narrar es relatar unos hechos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Es el tipo de discurso que ha generado más estudios, análisis, reflexiones, entre los antiguos retóricos y hasta los investigadores de nuestros días. En la medida en que se busca una aceptación, su convencimiento o su persuasión del receptor, suele predominar la función apelativa. En toda narración se da una combinación de tres elementos. El actor fijo. La unidad de acción favorece que por lo menos haya un actor fijo o estable a lo largo de la secuencia narrativa. Este actor puede ser polimórfico, individual o colectivo, agente o paciente. Habitualmente será una persona o un ser antropomórfico. Y en el caso de que no lo sea, en caso de ser un objeto, las acciones de dicho actor deben afectar a personas. Evaluación final o moralidad. Se trata de la moraleja o enseñanza que se puede extraer de la narración. Puede ser implícita o explícita. En cualquier caso, es el motor del relato y confiere un sentido a la historia. Esta es la dimensión argumentativa de toda narración. La finalidad de la narración puede ser simplemente la catarsis o liberación de las pasiones. La catarsis implica sentir con los personajes con los que, de alguna manera, nos identificamos. Sentir compasión por algún suceso desgraciado, sentir miedo, desprecio, ternura. En definitiva, es vivir otras vidas a la nuestra. Proceso orientado y complicado. En la narración se da una sucesión mínima de acontecimientos que se dirigen hacia el final. Cada cambio de rumbo, cada actor o persona involucrada, deben tener como fin la coherencia de la conclusión de la historia. Estas características de la narración implica hablar de tres características. Carácter temporal. La narración suele ser de un hecho pasado en el que se seleccionan los momentos más importantes, pero sin renunciar a saltos temporales. Su ritmo varía buscando momentos de tensión y distensión. Habitualmente, en el comienzo de una narración hay distensión y presentación de los personajes. Orden interno. Toda narración debe tener un orden establecido. Normalmente, es un orden pensado para captar la atención y guiar al lector. Lo indispensable es que haya carácter integrado de las acciones. Deben estar dispuestas de manera que muestren la unidad de acción y orienten hacia un final. Conflicto. Es el punto de la complicación o problematización de la historia. Lo normal es que se comience con una puesta en situación hasta que se produce un punto de inflexión, momento en el que la situación inicial da un giro. Quizá por algún hecho inesperado y se produce la desviación del curso normal de las cosas. En esta clase de textos predomina la función representativa, por más que pueden darse también la expresiva, la poética y la apelativa. Suelen tener las siguientes características. El emisor puede ser un narrador en cualquiera de las tres personas, primera, segunda o tercera, en la medida en que se el lector crea lo que se está diciendo. Se busca la verosimilitud. Suelen usar conectores textuales causales y temporales, por ejemplo, ahora, antes, después, etc. En la medida en que la narración expresa acción, se caracterizan por el uso frecuente de verbos. El pretérito perfecto simple marca la sucesión de acontecimientos y, por tanto, es el tiempo por antonomasia de una narración. Entonces, el capitán se sumergió en el mar y trató de rescatar al marinero herido. Un tiburón se abalanzó sobre ambos y lanzó varias dentelladas al aire. Un marinero disparó su arma desde la cubierta e irío al animal.